Te vi pasar hace solo un momento, el palpitar en mi corazón ya siento Quiero bailar y sentir tu cuerpo junto al mío Te vi pasarte, llamé con mi mirada, cuando contestarme quedé desencantada Quiero bailar aunque sea una canción contigo Se olvidan las penas bailando, no pienses que estoy conquistándote No importa que no te enamores, te enamores de mí, de mí Te vi pasar hace solo un momento, el palpitar en mi corazón ya siento Quiero bailar y sentir tu cuerpo junto al mío Te vi pasar, te busqué con mi sonrisa, y de repente se acabó toda tu prisa Ven a bailar aunque sea esta canción conmigo Se olvidan las penas bailando, no pienses que estoy conquistándote No importa que no te enamores, te enamores de mí, de mí Baila, baila conmigo Baila, baila conmigo Baila, baila, baila conmigo Quiero que tú bailes conmigo Te vi pasar, te busqué con mi sonrisa Y de repente se acabó toda tu prisa Ven a bailar aunque sea esta canción Conmigo Se olvidan las penas bailando No pienses que estoy conquistándote No importa que no te enamores Te enamores de mí, de mí Baila Baila conmigo Baila Baila conmigo Baila 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 conmigo Yo quiero que tú bailes conmigo Baila Baila conmigo Baila Baila conmigo Gracias por ver el video.